Cómo abrir la caja fuerte del mapa Liberty Falls de Black Ops 6 Zombies. En este vídeo os voy a enseñar la localización exacta de la combinación de la caja fuerte. La caja fuerte se encuentra al salir de la bolera a mano derecha, veréis que está el banco. Solo tenéis que apagar la puerta y entráis y veréis que en el fondo está la caja fuerte. Antes de empezar, no hagáis caso de la combinación que a mí me sale. Los números que a mí me salen, no hagáis caso porque a cada partida los números cambian. O sea, a mí me ha salido esta combinación, a vosotros puede salir otra. Lo que sí no cambia es la localización de dónde están los números. Esto sí que no cambia y os voy a enseñar la localización exacta y el orden que tenéis que ponerlo. El primer número que tenéis que poner es aquí mismo en el banco. Como veis, encima del mostrador tenéis el primer número que tenéis que poner. Este es el primero que tenéis que poner en la caja fuerte. El segundo número que tenéis que poner en la caja fuerte es en donde la tienda de los cómics. Como veis, aquí tenéis que abrir esta puerta, vais recto y detrás del autobús os encontraréis con la tienda de cómics. Entráis en la tienda de cómics y como veis dentro os tenéis que agachar. Y aquí tenéis el segundo número que tenéis que introducir en la caja fuerte. Y la tercera localización y última y el último número que tenéis que poner está aquí en la bolera. Como veis, encima de la barra hay una caja con botellas. Tenéis que romperla y debajo de esta caja está el tercer y último número que tenéis que poner. Ya con los tres números volvéis al banco y introducís el orden que os he dicho. El primero, el del banco. El segundo, la tienda de cómics. Y el tercer número, el de la bolera. Una vez dentro veréis que hay cajas fuertes individuales. Pues ahora el segundo paso que tenéis que hacer es encontrar las llaves para abrir estas cajas fuertes. Pero estas llaves solo las dan los zombies jefes. O sea, como veis, los zombies estos que son más grandes y son más duros. Cuando matéis a uno de estos, vais directamente donde lo habéis matado y veréis que en el suelo os suelta una llave. Os puede soltar llaves comunes o llaves épicas o llaves legendarias. Como mejor sea la llave, ya sabéis, pues mejor será el loot. Una vez tengáis la llave, volvéis al banco y podéis abrir la caja que queráis. Y como veis, ya podéis conseguir el loot. A mí, por ejemplo, me ha dado un sniper épico. Ni tan mal. Si tenéis alguna duda, solo tenéis que dejar en comentarios. Yo os leo y os voy a contestar. Y si queréis más vídeos como este, también solo tenéis que decirlo. Pues bueno, gente, hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, si os gusta el contenido que subo, solo tenéis que suscribiros a mi canal, que es gratis. Dadle un buen like a este vídeo. Compartidlo con vuestros amigos, amigas, para que sepan también cómo se abre la caja fuerte. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.